¡Hola! ¡Buenas noches camaradas! ¡Felices 90 años de lucha heroica! De estar siempre presente, vigente, que es lo fundamental. Vamos a comenzar con una chamarita que se llama chamarita de la bailanta, para un poco alegrar la cosa, que ya estamos todos muy contentos. Y la bailanta con acordeo, hasta la luna con el sol, es el momento de ser apeo, hombre volví, en eso estoy. Y la bailanta con acordeo, hasta la luna con el sol, es el momento de ser apeo, hombre volví, en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón, y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo un barrantero, no me pise en el galpón, que me dijo un barrantero, no me pise en el galpón, y la bailanta con acordeo, hasta la luna con el sol, es el momento de ser apeo, hombre volví, en eso estoy. Y me habló de obligaciones, del trabajo y la nación, y me habló de obligaciones, del trabajo y la nación, a mí que se ve en sus campos, mi pobreza y mi sudor, a mí que se ve en sus campos, mi pobreza y mi sudor. Y la bailanta con acordeo, hasta la luna con el sol, es el momento de ser apeo, hombre volví, en eso estoy. Lo miré medio saliendo y monta en mi redobón, lo miré medio saliendo y monta en mi redobón, arabo dijo el mosquillo, al baile del pezón, arabo dijo el mosquillo, al baile del pezón, y la bailanta con acordeo, hasta la luna con el sol, y el mundo de ser apeo, hombre volví, en eso estoy. Mucho hablar de obligaciones, nada de jarraspeón, mucho hablar de obligaciones, nada de jarraspeón, Usted que vivía en la cumula, de los pobres como yo, Usted que vivía en la cumula, de los pobres como yo, y la bailanta con acordeo, hasta la luna con el sol, el mundo de ser apeo, hombre volví, en eso estoy. Y la bailanta con acordeo, hasta la luna con el sol, el mundo de ser apeo, hombre volví, en eso estoy. Voy a cantarles una canción que compusimos con Washington Benavires hace mucho tiempo, y que en los 80 años de partido la grabamos, y está dedicada a todos esos queridos hombres y mujeres que supieron temblar el acero desde siempre, a los veteranos, a los viejos camaradas. Comunicación camaradas. Comunicación camaradas. Comunicimiento. Comunicación camaradas. Oh, aquel rey. un golpe y cayó sobre el partido, con cárceles y con muros y su aparato sonrido. Y un día moría por nosotros, y acosado y perseguido, el camarada encontraba una mano en un comismo, una mano en un comismo. ¿Y cómo hacer que te escuchen por el anticomunismo que hacía del compañero y parió un hombre próscrito? Pero estaban compañeros, después del trabajo al frío, dialogando con el solo, razonando en el delirio. Por así se alzó la columna y el sindicato se hizo, pese al derrumbe lejano, quedó ileso el compromiso. La dictadura no pudo, con él se pudo encendido, Eduardo Viera y de tantos corazones insumisos. Venga la rosa vermelga, venga el arado y el vino, en tu esfuerzo cotidiano, señalándome el camino, señalándome el camino. Venga la rosa vermelga, venga la rosa vermelga, venga la rosa vermelga. Dame la mano y tu ejemplo, dame la voz y el martillo, dame la mano y tu ejemplo. Dame la voz y el martillo. No me apague mucho la luz porque no voy a dejar. Voy a cantarles una canción. Una canción con memoria, con palabras de un querido compañero. Un querido compañero que yo creo que el nombre lo va a traer a todos a su memoria. No olvides tú, no olvido yo. Estas son palabras de Manuel Lideros. No olvides tú, no olvido yo. Estas son palabras de Manuel Lideros. Yo tengo en este momento la sensación del fascismo. Andaba salto de matas porque estaba requerido. Mas no falto a mis deberes y a las urgencias asisto. Palabras al sindicato del doctor y en el peligro. Manuel Lideros. Manuel Lideros. No da al trabajo ni un destino. No olvides tú, no olvido yo. Estas son palabras de Manuel Lideros. Pido que mi voto sea el mismo que dan ustedes. Pueblo que lucha cumpliendo. Sabremos estar presentes para todos los que luchan. Y al fascismo le hacen frente. Palabras al sindicato del médico requerido. Manuel Lideros. El 12 de junio fue detenido. No olvides tú, no olvido yo. Estas son palabras de Manuel Lideros. No olvides tú, no olvido yo. Estas son palabras de Manuel Lideros. 73 del oscuro. Manuel mandaba mensajes. Solo la fuerza del gremio será capaz de sacar. Al barro le tengo fe. Hay que mantenerse unidos. Manuel que los veía más allá del muro frío. Estaba preso pero nunca, pero nunca estuvo vencido. No olvides tú, no olvido yo. Estas son palabras de Manuel Lideros. No olvides tú, no olvido yo. Estas son palabras de Manuel Lideros. Si permíteme, lo recuerdo compañeros. Vivo solo pensando en las horas del regreso. Escribió en Buenos Aires, trajecido por el destierro. En mayo marcó el secuestro por la canalla de espirros. El veinte precisamente y fue desaparecido. Pero Manuel Lideros no fue ni será vencido. Él es camino carrasco, sus pacientes, sus vecinos. Es la plaza que lo nombran, que dan aliento y sentido. Hay que hacer el cotidiano del nunca más sostenido. Del donde están que barriamos, que mantenemos en vilo. Mientras la ley caduciosa no se anule. Te decimos, cuando el libro es presente, ya vamos a conseguirlo. No olvides tú, no olvido yo. Estas son palabras del dinero No olvides tú, no olvido yo Estas son palabras del dinero No olvides tú, no olvido yo Estas son palabras del dinero Bueno, muy bien, esta canción que voy a cantar ahora Quiero que me ayuden Porque vieron que siempre que pasa algo La culpa la tienen los comunistas, ¿no? Roban naranja en una casa Ese fue el comunista de la otra cuadra Falta una oveja en el campo Ese fueron los comunistas Entonces A ver si repiten conmigo La última versión de la canción ¿Qué le parece? Si reclaman los obreros Si un conflicto está a la vista Él le ladrará a los perros Comunistas, activistas Y si ocupan una fábrica Van a decir los cronistas Lo que ya todos sabemos Comunistas Como detenían, vieron Las vidas militaristas Se están en su cabería Cuando un hombre simplemente De seguir igual de Sistán Gritarán los indolentes Comunistas, comunistas Cuando el pueblo diga basta Con contra el indulgo en vista El burgues dirá son todos Comunistas, comunistas Si reclama el jubilado Si reclama el pensionista Son una manga de viejos Si el mundo ha ido tratando Decesionó por comunistas Sigue infloreciendo rosas Comunistas Y si un joven liberarse Con el cuello al aire insista Contra la virtud del cielo Cualquier cosa que suceda Que se salga de la lista Yo resumen una palabra Por lo dicho queda claro No hay verdad que se resista Vamos a decirlo esto No saben los poderosos No saben el imperialista No hay verdad que se resiste No saben los poderosos No saben los poderosos La marcha del cielo Y si un joven libero No saben los poderosos La marcha del cielo No saben los poderosos ¡Gracias! ¡Gracias! Son ocho corazones que no olvides alumbrando el camino, alumbrando el camino. ¡Gracias! 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 Yo tengo como vos y los muchachos, el corazón mordido y apretando los puños con más fuerza, me vuelvo al hondo río, me vuelvo al hondo río. Y aunque me hablo en mi casa, en ella defiendo y justifico, viola, cerebelo, abrero, ferenales, a los nunca caídos, locas, forzadas, serenante, reubación, y por ellos milito, y por ellos milito. Son ocho corazones los que tengo, piensa cuántos latís duelen mis pasos en la tierra, los ocho van conmigo, los ocho van conmigo. Los ocho camaradas fusilados en paso del mutiro. Que sean ocho camas, no olvides, alumbrando el camino, alumbrando el camino. Vamos a retirarnos, deseándole otros noventa y pico más de años a este querido corazón vermejo que llevamos todos adentro del otro. Y que desde la cuna nos ha enseñado, sobre todo, a caminar con honestidad. Que eso fue la herencia que me dejaron los veteranos y mis padres. Voy a cantarles ahora una canción final. Se llama Coplas de Julio. Muchas gracias. En honor a todos aquellos que cayeron aquí, que están acá. Nunca habrán sillas vacías porque están los que no están. Que la memoria porfía y es la que decidirán. Que la memoria porfía y es la que decidirán. Más que la vez en vano junto del agua del mar. La sangre que hay en sus manos no se la podrá quitar. Manchas que son el reclamo de los que me hizo callar. Manchas que son el reclamo de los que me hizo callar. Cantar lo que siento me está faltando la voz. Quisiera ser como el viento y así llegar a esta voz. Patria de mi sentimiento de desámbaros en el sol. Patria de mi sentimiento de desámbaros en el sol. A mi padre lo llevaron soldados y un oficial. Hasta los dientes armados y en la calle había más. Se fue con la frena de alta y así lo vi regresar. Se fue con la frena de alta y así lo vi regresar. El hombre ve más allá de lo que sus ojos ven. La noche de la capucha, la lumbra y el sol de su cielo. ¿Quién sabe cuál es el camino que tropiezan sus pies? ¿Quién sabe cuál es el camino que tropiezan sus pies? Cantar lo que siento me está faltando la voz. Quisiera ser como el viento y así llegar a esta voz. Patria de mi sentimiento de desámbaros en el sol. Patria de mi sentimiento de desámbaros en el sol. Antes de hacer su tarea y para darse valor. Se bajaba las ventanillas bebiendo ríos de alcohol. Este cobarde que tantos por los infiernos murió. Este cobarde que tantos por los infiernos murió. María Olaya murió, sin saber dónde es su hijo y tal vez sabe lo buscó, no tuvo nunca un juicio María dejó esta vida a conocerlo en otro sitio María dejó esta vida a conocerlo en otro sitio cantar lo que siento me está faltando la voz y si eres es como el viento y ese llegar hasta vos a que de mi sentimiento me desámbaro ser el sol a que de mi sentimiento me desámbaro ser el sol no es el odio el que sostiene las coplas que canto yo odiar es darle razones al que fue su sembrador son la verdad y la justicia que animan esta canción son la verdad y la justicia que animan esta canción por último les recuerdo que el asesino es civil el chumbo a la solta desmobó el gatillo del fusil y dice mayoneta el verde de boquín y el fin y dice mayoneta el verde de boquín y el fin cantar lo que siento me está faltando la voz y si eres es como el viento y ese llegar hasta vos a que de mi sentimiento de desámbaro ser el sol a que de mi sentimiento de desámbaro ser el sol cantar lo que siento me está faltando la voz y si eres es como el viento y ese llegar hasta vos a que de mi sentimiento de desámbaro ser el sol a que de mi sentimiento de desámbaro ser el sol una alegría enorme estar aquí para el amor de la Concepción y que se concluyó la voz y su moeten al partido comunista del Uruguay por noventa años más salud comenzamos comenzamos acá con el micrófono vamos a arrancar con nuestra primera canción el Salud Presentación del año 2010 el abusive Libres Ojo, ojo, sí. Sí, ojo. Vale, vale. Vale. Sí, ojo. Vale. 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 ¡Vamos! 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 Y la próxima canción acá con nuestro director José Coselino ¡Sea los diablos de quién! Dice este presidente 2000, del año 2000, presentación de la luz Presentación del año 2000 de Diablo Verde ¿Cómo me acuerdo de la cuestión? ¿Dónde vi de la mayoría? ¿Serán? ¿Serán, diarios lo qué les hablan? ¿Le esperará la canción que llamará? ¿Porque esta noche sobran ganas? Nada cantando Los diablos, los budistas aflaré, fríjate en el mar. Los diablos, los budistas aflaré, fríjate en el mar. Los diablos, los budistas aflaré, fríjate en el mar. Los diablos, los budistas aflaré, fríjate en el mar. Los diablos, los budistas aflaré, fríjate en el mar. Los diablos, los budistas aflaré, fríjate en el mar. Los diablos, los budistas aflaré. Muchísimas gracias. Bueno, en cualquier momento vamos a cantar los ensayos del sindicato del vidrio, así que quedan todos invitados allá en la calle Laureles y Tellier, en la terra. Ya les estaba mandando la convocatoria para todos los presentes, cuando quieran, pueden pasar por el sindicato del vidrio. La próxima canción, José José Díaz, tiene ganas de presentarla inclusive. No señor Luis, no tiene presentación. 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 Saca ya mi transparencia, de todo querida presencia, comandante, sigue para. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Saca ya mi transparencia, de todo querida presencia, comandante, sigue para. Seguiremos adelante, como juntos y seguidos, y confidente decido lo que... Hasta siempre, comandante, se te da la cara, de toda la transparencia, de todo querida presencia, comandante, sigue para. Muchísimas gracias. Gracias. Ya casi cerrando la actuación de Diablo Bueno, es una de las últimas interpretaciones de que... Parte de la red pedida, 2010, justamente queremos saludar a todos, no sé si ya tenemos mucho tiempo, porque hay mucha, la lista de oradores es muy grande, tampoco queremos acabar de pasado tiempo. Así que, si tenemos tiempo, por ahí cantemos alguna más, ¿eh? Así que, 2010, despedida, fragmento 2010, Diablo Bueno. Gracias. 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 Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo, mis amigos, mi fuerza y mi paz. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo, mis amigos, mi fuerza y mi paz. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo, mis amigos, mi fuerza y mi paz. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo, mis amigos, mi fuerza y mi paz. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo, mis amigos, mi fuerza y mi paz. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad. Al abrigo de la soledad. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. Al abrigo de la soledad, los que siempre han estado conmigo. ¡Gracias! 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 No perdamos el tiempo No podemos dejarlo andar No es todo, es todo el mundo, nuestra fe lo cambiará, si la paz uso de este mundo, algo que irá regresará. Si la paz uso de este mundo, algo que irá regresará. Si la paz uso de este mundo, algo que irá regresará. Si la paz uso de este mundo, algo que irá regresará. Vamos a seguir con una canción de José José Lino, que es el director de Los Diablos Verdes. Se la escuché en Fray Ventos, cuando estaba en casa de la familia Finn. Quedé enamorado de la canción y le pedí permiso para grabarla. Se llama 39 para morir. Los que juegan al truco saben de qué vamos a estar hablando. Sentado en Plaza Artigas, diez pesos nada más. No tomaba una cerveza, ni a lo del tel no fui a fumar. Sorprendidos preguntaron, ¿y vos qué haces acá? Tengo unas pocas chirolas y me las vengo a timpear. Cinco pesos a la sota, de cabeza me fugué. Pero esta perra suerte, hizo que saliera un tres. Al oído me dijeron, así no podés ganar. Dime el resto, dijo el bastón, que yo te voy a enseñar. Duplicamos, duplicamos, pele y pele, duplicar. Y fuimos quemando guita, chupando de bar en bar. A las diez de la mañana, el aire de transpirar. Trabajaban en la obra, para ganar el jornal. Se habilita nos gritaba, el altar y un alba ayer. Desde el mazo a la cuchara, la diferencia no es tan fiel. Que la vida es una apuesta, que está dicho por demás. Pero no es tan solo suerte, lo que siempre precisas. A este paso de la vida, hay que saberlo entrever. Y si ahora te vas buscando suerte, una canta pa' vivir. Y si ahora te vas buscando suerte, no te olvides que te quedan. Y si ahora te vas buscando suerte, no te olvides que te quedan. Y si ahora te vas buscando suerte, no te olvides que te quedan. Y si ahora te vas buscando suerte, no te olvides que te quedan. Y si ahora te vas buscando suerte, no te olvides que te quedan. Y si ahora te vas buscando suerte, no te olvides que te quedan. Y si ahora te voy buscando suerte, no te olvides que te quedan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muy bien! Los hilos de mi vida se van cortando Siento que hacia la tierra me van llevando Pero hoy tengo ganas de abrir la puerta Debo ser primaveras Y canto por mí Amigos y mujeres se van cambiando A lo largo del viaje se van cambiando Con la alegría roja que me da el vino Y canto Y canto Morir Sobre un escenario Estando rodeado de amigos Lograr que se besen los labios El último de mis suspiros Mi vida Mía Mía Si una guitarra vaya sonando Y cantome las pilonas al fuego y gritando Que garganta caída son muchos años Sin otras menciones Hoy canto ¡Felición! ¡Felición! ¡Gracias! 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 Las dos próximas canciones son dos signos de cada uno de nosotros frente a la otra. de amplistas. Ambos, dos, fueron escritos por Claudio Rinaldi, que es un ingeniero agrónomo que toca en el grupo Tantomán. Están en la unidad Mario Casinoni, allá por el lado de Casablanca. Bueno, con el permiso de ustedes, quisiera cantarlos para recordarnos que el Frente Amplio lo hacemos el trabajo, con todo lo que eso quiere decir. Dame una caña bien larga, para plantar la bandera. Dame una caña bien larga, para plantar la bandera. Así en el pueblo se enteran los colores de mi causa. Dame ese rojo furioso. De los hibisgos tempranos, dame ese rojo furioso. De los hibisgos tempranos, el tonizo de sangre nueva, y el de tus labios besando. El bolso de sangre nueva, y el de tus labios besando. Dame una caña bien larga, para plantar la bandera. Dame una caña bien larga, para plantar la bandera. Dano. Y la caña bien larga, para plantar la bandera. Dame una caña bien larga. Además, puede que no hay una caña bien larga, para plantar la bandera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Me atrapa cuando estoy para mi lumión daré algo, daré algo los años hasta que me hacen llorar enciclado, enciclado, enciclado y mientras beso el menso de una o ladrido descansando espera porque sabe que volví a su lado me sonando al compañero de viaje ¡Gracias! 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 Me casen muy bien muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Se le han dado los saludos los camaradas ¡Gracias!